pedro guzmán con nosotros y aquí en el compás del mundo hermano bienvenido en este año aquí no lo habíamos visto por ahí sí siempre en paena igual no toca y como naturalmente como ya empezó la zafra y yo sale el espacio bueno que ustedes sepan que en las redes no hubo no hubo pausa polín no 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 las redes se fueron a millones bateo y corrido y tal vez los periódicos pudieron tener un poquito de control pero también hubo un incidente que activaron a todos los periódicos los tres policías que mataron los tres miembros del ejército que lo mató el de crín tres miembros del ejército que andaban atracando andaban asaltando andaban dando tumbes y andaban secuestrando entonces parece que lo agarraron vivo se parece ustedes recuerdan el caso de mosca verdad que agarran los tres atracadores vivos la policía lo traía en el camino y cerca del hospital el jefe de la policía le dijo que que buscaban esos presos ahí y no tuvieron más alternativa que debo ver si matarlos para allá bueno eso pasó tres tipos armados que andan haciendo estos tipos de fechorías si la policía por ejemplo apresa a esos tres tipos esos tres tipos hubieran estado sueltos en un mes porque que hubiera pasado ah no que le dieron una galleta porque la gente no vio sobre los otros escenarios la gente no vio lo único que la gente vio que atracaban un sitio que le dieron una galleta a un hombre que se me tiran en un punto de droga de como tú logras que esos tres tipos duren 10 o 15 años por eso esto es difícil y parece el jefe de la policía que necesita poder dirigir a esa policía de una manera más tranquila sin mucho bla 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 como hacía el jefe anterior la verdad que por ejemplo yo no le voy a decir que moca no pasó nada pero yo no me cercioré me enteré de hechos significativos de moca lo que indica que de alguna manera la policía se cruzó la pie este es un oficial más de acción usted sabe que ten durante todo el tiempo que duró la policía desde los cargos que obtuvo en las regionales hasta llegar a la jefatura un tipo mediático un tipo que a donde quiera que llegara además un show en los medios la vida lo hizo porque se desafó varias veces a una cancelación claro incluyendo una puesta de retiro cuando era coronel entonces este oficial Guzmán Peralta creo que es el apellido si no recuerdo mal es como un tipo de más es tozudo no habla con los medios pero no tiene que hablar con los medios tampoco porque aquí los medios también no porque tiene que hablar la policía no tiene que hablar con los medios para que para eso hay un vocero el vocero que tiene que hablar con los medios el jefe de la policía si muchachos como están ustedes saludos ya pero aquí estamos acostumbrados a que los jefes de la policía tienen que estar dando ruedas de prensa todos los días entrevistas permanentes y entrevistas y que yo soy porque yo soy prensa tengo que meter tu micrófono y una cámara ahí y viene un guarda de espada y me empuja y ya hacemos rebus porque están porque están faltando el respeto a los periodistas señores pero pero ubíquense en su puesto y la policía que la función básica no es hablar no es hablar es ejecutar es ejecutar y que las acciones las acciones sean las que hablen por él por ejemplo como este caso de ahora si y un un tema que tiene la policía de la famosa reforma que tienen dos años y pico en eso y que de alguna manera tiene que comenzarse a dejar déjame decirte algo para que continúes hay un oficial que está dirigiendo el discrim ahora que lo ascendieron de coronel a general Matos Pérez que ese señor duró muchos años dirigiendo el discrim de Santiago y déjame decirte que es un oficial por la referencia que tengo porque a muchos casos le dimos seguimiento de cerca con ese policía en Santiago y en la regional ese es un tipo difícil y un tipo de acción eso del discrim que pasó ahora y lo que pudiera seguir pasando a todo el que esté haciendo fechoría sea de la DNCD sea de la Armada sea del ejército o sea policía que tenga cuidado no, lógico además se ha comprobado que la delincuencia nada más le teme cuando la policía anda en la calle no anda en la calle patrullando cuando la policía lo anda buscando claro cuando la policía corre detrás del crimen y el crimen se agarra cuando la policía se le esconde al crimen entonces hay un sistema en la policía que se evalúan por puntos por ejemplo los casos que están sucediendo en cada pueblo y los delincuentes que ya están en búsqueda entonces cuando los delincuentes dan cuenta que la policía anda atrás a ellos que saben que no lo andan buscando para ir a comer con ellos entonces el delincuente se agacha ahí se esconde y deja de cansar la policía donde sea por un mes recuerden finalmente la transformación hacia una sociedad con mucho respeto a las libertades se da en la medida en que se reduce la pobreza porque la delincuencia está asociada a la pobreza sobre todo en los sistemas democráticos en los sistemas dictatoriales no en los sistemas dictatoriales no importa que tú te has ganado que comer lo que comes el problema de los sistemas dictatoriales te fusilan y ya pero en el sistema democrático hay una interrelación y la gente trata al gobierno de general bienestar tratando de reducir la delincuencia por esa vía pero mi reconocimiento al comandante local lo veo como que siempre está activo y por lo menos he visto poco ruido no sé si ha habido pero he visto poco ruido pero yo tengo que compartir con ustedes un tema los tres temas más importantes que hoy pude detectar que incluyeron en Frense Maná es uno relativo a los bonos otro relativo al tribunal constitucional y otro relativo a la tasa cero entonces usted lo ve eso sobre la opinión y lo que se escribió usted lo ve entrando al portal de notiliaria.com pero yo voy a compartir con ustedes este que fue que le puso un poco más de atención que dice así algo ocurre con los 2.5 millones de bonos algo ocurre la narrativa dice con una inversión de 3.750 millones el gobierno adquirió 2.5 millones de bonos para entregar a personas de bajos ingresos con fines navideños el gobierno adquirió 2 millones y medio de bonos y eso le costó al gobierno 3.750 millones el tema en cuestión genera el siguiente análisis vamos a analizar a marzo de este año según el tribunal según la tesorería de la seguridad social el país tenía 2.226.060 trabajadores 2.266.000 trabajadores lo cual es como asegurado cotizaban lo cual es lo cual es como asegurado cotizaban 2.360.000 debido a que aproximadamente cotizaban más que lo que había de trabajadores porque es un 5% que maneja dos empleos y la seguridad social le descuenta dos veces dice este estudio de esa cantidad al menos 1.556.000 son trabajadores del sector privado para una proporción de 68% en tanto los del sector público alcanzan 709.000 cuando se contabilizan las cotizaciones de sus trabajadores tienen que los del sector privado suman 1.622.000 y los del sector estatal 738.000 miren del seguimiento miren lo que le estoy diciendo eso quiere decir que si calculamos 2.360.034 empleados multiplicado por 4 personas que es el nivel promedio por familia partiendo de que 4 es el promedio de miembros de una familia del programa de abono se debían incluir entonces 9.400.000 personas porque había que incluir 9 millones según ese estudio se había que incluirlo porque el director del gabinete Tony Peña dice que estos bonos que para estos bonos aplican a aquellas personas que no estén recibiendo ninguna ayuda del gobierno a través de los diferentes planes sociales ni que figuren en nómina de instituciones ni públicas ni privadas si era solamente para eso lógicamente que había que reducir 9 millones de personas si calculamos que cada cabeza de familia se multiplica por 4 entonces si reducimos eso llegamos a la conclusión escuchen bien que los bonos había que dárselos solamente a 1 millón 320 mil personas que tú lo divides entre 4 quiere decir que tú con 330 mil bonos le daba un bono a cada una de esas personas que no era empleado ni público ni privado porque los bonos no están concebidos para dárselo a gente que están en la nómina pública o en la nómina privada por eso el artículo termina diciendo el gobierno debe investigar el destino de esos bonos de la manera más fácil y sencilla a llamar a los beneficiarios porque todo el que puso la cédula ahí y el nombre e identificarlo si tú haces una auditoría tú vas a comprobar si esa gente recibieron los bonos o si alguien cogió su cédula y su nombre y cambió uno dos porque me informa que ha habido sitios donde se cambiaron 70 bonos por ejemplo que algún compañerito se le daba para el comité de base o el comité sonar y alguno en vez de darlo cogía la nominilla del padroncillo de él en su comité correspondiente y con eso hacía el cambio de bonos pero bueno no le llegaron a la gente en esos casos que estoy señalando por tanto yo pienso que el gobierno tiene que ahoritar esos 2.5 millones porque si había que buscar el bono solamente para 34 mil y esa cantidad de bonos apareció lo lógico era que cuando usted fuera a cambiar un bono en el sistema el bono chocara con la nómina en donde usted cobra pública o privada si era un bono porque esos son programas especiales para cena de gente poca ese trabajo usted lo puede encontrar en notidiaria.com porque yo creo que en el esfuerzo tal vez del presidente de alcanzar la mayor cantidad de gente no está tomando en cuenta indicadores como eso como la gente coge el padrón del partido y con ello cambia cualquier bono y hace un millón de días más ese trabajo para que usted lo busque mal pasito en notidiaria.com se llama así algo pasa con los 2.5 millones yo le agrego ahora fuera del artículo que yo creo que una parte de esos bonos quedaron en manos de dirigentes políticos que están aspirando quedaron en manos de gente que está aspirando que posiblemente lo quiera utilizar en las elecciones municipales eso no tiene puede ser comprobado tan fácil porque tendríamos que esperar las elecciones municipales para ver qué sucede pero yo si esto es una cosa los 2.5 millones de bonos no se repartieron creo que mucha gente quedó con muchos bonos bueno y me contan que a mucha gente por ejemplo la gobernadora le dio un bono después fulano le dio un bono y fulano le dio un bono y resulta que a ese solo le dieron 3 bonos por la razón que le llegaron por diferentes vías que le llevaron por diferentes vías ya fuera un legislador ya fuera un funcionario incluyendo el legislador de la oposición incluyendo el legislador de la oposición entregar un bono a los legisladores de la oposición por ejemplo los comunicadores que el senador le da uno que el síndico el aspirante al síndico le da otro que resulta que le pueden caer 5 a 1 e incómodo por eso mucha gente refiere históricamente a la importancia de la caja porque cuando se usaba la caja y tú te entregaban 20 cajas para tu dar tú tienes que llegar a las 2 y 15 de la madrugada para desmontar esa cajita si tú desmontabas esa caja y te grababas tú tenías que dar esa cajita yo recuerdo que una vez me dieron 50 y ahora más con el celular y esta cámara por todas partes esas 50 cajas alguna gente pobre yo no voy te la di a Chepe que perduraban porque en iglesia siempre tenían un grupo de pobres yo tengo repartes a 10 la mamá me acogía para la loma y repartía otra parte y naturalmente de vecindario porque cuando tú tenías 50 cajas tú ibas a quedar huyendo y es fácil no había manera por eso es que yo sigo reiterando que la caja sigue siendo un instrumento más lo de la caja yo particularmente pienso que los desórdenes que armaban a veces los propios organizadores fue lo que hizo que eso se fuera en el tiempo tratando de corregirse que es lo que entre comillas se busca corregir con el bono entre comillas y resulta que una gente difícil darle 3 o 4 cajas pero darle 4 bonos a una caballera bueno en el bolsillo ya tú sabes cuánto te puede llevar eso permite que una gente coja la dominilla el padrón del PRM y tiene por ejemplo 50 votos para ese comité de base y resulta que lo que hace es que coja la dominilla y eso ha salido entonces yo pienso que los gobiernos yo pienso que el presidente debe investigar eso para posterioridad porque eso puede poner en la mano de la justicia mucha gente puede poner en la mano porque tú coge ahorita ese programa y va a resultar que una gente cogió tú le vas a preguntar a 20 gente pero si no no me dieron nada ah pero usted está aquí como que recibió ah pues déjeme ver la prima mail entonces va a aparecer gente que va a decir que no lo recibieron y eso va a generar entonces lo que generó en el pasado el argumento necesario para joder con los sometimientos judiciales con los pillos no te estaba de acuerdo no te estaba de acuerdo porque lo que hemos aprendido en ese proceso es que lo investigan los tranques y le hacen de todo el final de la suerte lo prudente que lo investiguen los tranques y después lo condenen lo condenen a 15 o 20 años pero como nunca pasa que se sienta un precedente que la gente crea y confía bueno otro tema Sandy parte de Lobo también está en el portal de notidiaria.com es el tema de la tasa cero cuando estaba ahí antes de entrar aquí me llamó un amigo mío funcionario del gobierno que tiene granja de pollo me dice mira yo soy funcionario del gobierno pero los gobiernos terminan yo sigo siendo pollero si la tasa cero ha sometido a una situación como de incertidumbre de los productos y eso ha generado mucha incertidumbre yo lo que pienso es que desde la vista de los estrategas del PRM tienen que empezar a aplicar miren por ejemplo el Cibau en gran medida se sustenta políticamente en los empresarios agropecuarios si usted golpea ese sector y usted está golpeando prácticamente a toda la sociedad la tasa cero tiene ese argumento que dice que el presidente en casos excepcionales podría tomar la medida de importación de lo que quiera de lo que sea pero resulta que todo el mundo sabe que en los países grandes los pollos los cerdos todo el sector agropecuario está está subsidiado tú vas a traer de para allá pollo por ejemplo el cerdo que me dicen los productores de cerdo que la chuleta de cerdo fresco caliente como le llaman cuesta 25 pesos más que la misma chuleta importada si la chuleta importada es más barata que el cerdo criollo entonces si acostumbramos a los dominicanos a consumir esa chuleta para devolver y decir no aquí hay una que es más cara ahora lo que vamos a ir gradualmente eliminando el mercado además tú no puedes competir con eso por ejemplo el 70% de esa carne que está viniendo aquí es de Brasil o sea como nosotros competimos con Brasil en materia de producción de cerdo pero no solamente en materia de producción por la intensidad sino que son programas subsidiados por los gobiernos porque todos los gobiernos del mundo tienen subsidiado el problema de la alimentación o con cualquier cosa usted juega menos con la alimentación cuando hablamos de que el sector porcino aquí ha desaparecido más de un 60 65% eso es una preocupación usted sabe por qué todo el mundo sabe que en camino viene más pandemias en el camino vienen más brotes epidémicos todo el mundo sabe que esto que pasó con el coronavirus es el principio de una cadena de enfermedades que se van a ir desarrollando ya de inicio hay una variante que anda ahí en el medio para los cuales todavía no hay vacuna si tuviéramos que cerrar el mundo como se cerró aquella vez ¿dónde está Conquedo Dominicano y prácticamente vamos a tener que decir bueno si no tenemos producción local asegurada ¿quién nos va a vender? ¿ustedes se recuerdan cómo era que se adquirían la vacuna? bueno pues la vacuna cuando se hacía el cal en Estados Unidos escuchen bien cuando iban a Europa y hacían el cal en Estados Unidos por ejemplo viniendo de China ahí lo agarraban y lo incautaban ahí lo agarraban y lo incautaban porque los norteamericanos tenían esa necesidad de vacunas para resolver el problema porque al final de cuentas te imponen el poder el fin de semana el gobierno emitió un decreto a propósito de eso de la producción de cerdo en el que fomenta para fomentar que intruye a diferentes instituciones incluyendo el Ministerio de Agricultura y lo que se prevé es que a finales de este mes y para febrero se empiece la famosa reposición o repoblación de los cerdos que fueron sacrificados producto de la peste porcina cumpliendo una serie de estándares para la producción que nosotros entendemos es una medida que debió hacerse hace mucho tiempo pero que es una medida que tiene un gran impacto social directo ¿por qué? porque por ejemplo yo soy vecino tuyo tú tienes un proyecto de cerdo con dos mil cabezas entonces yo tengo una casita al lado tuyo y tengo tres cerdos amarrados abajo de una mata naranja y entonces esas tres cerdas ponen en riesgo ese proyecto que tú tienes de dos mil madres entonces hay una serie de medidas fitosanitarias que habrá que tomar que yo no sé si el gobierno estará pensando en eso bueno me informaba un amigo que uno de los problemas por el conflicto que usted está originando es que el presidente le preguntó y para los chiquitos exacto es sencillo que hay para los chiquitos si le voy a resolver problemas grandes bueno pero en lo que sea medida en lo que se averigua eso yo pienso que el presidente anda tratando de buscarle una solución porque en lo que se averigua el caso 60-65% de la producción nacional de cerdo desapareció y nadie quiere irse del gobierno y dejar ese bache de recuerdo porque esos son recuerdos que te quedan permanentemente en el gobierno quebró el 60% de los productores de cerdo del país eso no es bueno entonces los gobiernos tratan de resolver ojalá se resuelva rápido hay opiniones que dicen que sin eliminar la producción total era difícil empezar a repoblar pero yo pienso que a todo eso hay que buscarle algún tipo de solución porque no te crea que es tan fácil como aparente no, no sobre todo con una enfermedad tan difícil como la PPH donde se te metió a cada control pero naturalmente a eso usted le agrega que el presidente quiere tasa cero la tasa cero solamente beneficia a los importadores la tasa cero no beneficia a ningún productor del país solo los importadores y los importadores tienen mucha fuerza y gravitan en las decisiones del presidente posiblemente la tasa cero que ya fue aprobada por la Cámara un imputado pase por eso nosotros llamamos a los productores a que se rebelen a que proteten a que se manifiesten a que hagan rueda de prensa me informan que en la zona del este hay convocado por el día 8 una gran concentración de productores me informan que para acá para la región también se está preparando un gran evento porque el presidente puede tener toda la voluntad de no permitirle a los importadores eso pero eso solamente se logra cuando el presidente le puede decir a los ricos que están al lado de él espérense señor que no puedo tomar esa medida porque eso me va a afectar políticamente y no va a haber ni para nosotros ni para ustedes aguante y me déjenme respirar todo va a ser en proporción a cómo la correlación de la fuerza incluye en la decisión del presidente por eso es importante que se manifieste que reclamen y que protetiquen a las ruedas de prensa concentraciones porque ahora mismo en este país aunque usted no lo crea ni los funcionarios del gobierno que tienen a la vez unidades económicas de celos de pollo o de huevo ni los funcionarios del gobierno están de acuerdo con la tasa cero que parece que se está por convertir ya no hay 60 días y ahora queremos una ley permanente atención con eso gracias Yuji vamos a la pausa señores en breve seguimos con más